¿Alguna vez existió un pequeño sueño? Nadie sabía quién lo había creado. Era realmente un sueño muy pequeño. Este pequeño sueño pensó, no quiero desaparecer, ¿cómo puedo hacer que la gente me sueñe? Estuvo pensando mucho tiempo hasta que finalmente tuvo una idea. Haré que la gente venga a mí, y ellos crearán mi mundo. Construyó todo lo que su camino obstruyó, y un sendero de sangre a su paso dejó. La segunda Alicia era alguien brillante, su canto angélica cautivaba aquel país. Su sueño era dominar a todo el mundo, al final la locura su mente invadió. Resumía tanto su talento al cantar, que un desquiciado quiso con su vida acabar. En su tumba una rosa roja floreció, y así fue como su triste vida terminó. La tercera Alicia era una niña con suerte, ella era la más hermosa de aquel país. Engañó a muchas personas por el poder, pues en aquel lugar quería todo poder. El sueño era una niña con suerte, y así fue como suerte, y así fue como suerte. Más un día su belleza desapareció, la casa se volvió y su reino se desvaneció. Los pequeños caminan por el bosque, porque en este momento es hora del té. Los han invitado al gran palacio real, a jugar cartas y algo más. La historia del final es de los gemelos, con curiosidad viajaban por aquel país. Exploraron minuciosamente el lugar, hasta que no existió ya nada que observar. La valiente hermana mayor, y su sabio hermano menor. A la primera Alicia y yo se quisieron acercar. Pero este sueño no va a finalizar. Hoy siguen vagando por aquel triste lugar.